Es el primer día de 1412, es un nuevo año Y pues bueno, tengo muchas expectativas en este episodio con esta familia Sireleth está acá lavando ropa de su familia Y hoy está siendo un día muy, muy caluroso Y bueno, como pueden ver aquí, he comprado como otra mesa de venta Es como un tipo de kiosco donde, no sé, quedan mejor organizados los productos Y bueno, ya han vendido algunas cosas que espero que les vaya muy bien en su venta Porque en este episodio quiero hacer algo diferente con Dunstan Me quiero dedicar un poco más a él Y le he comprado esto ¿Qué es para ellos practicar tiro al arco? Y bueno, lo haré con Royce y Dunstan para que ellos entrenen esto Porque quiero que Dunstan obtenga habilidades desde niño Y pues eso voy a hacer Pero no sé si lo puedo hacer con él, creo que sí Sí, puedo practicar Me falta es, creo que, comprar los arcos O no sé si lo pueden hacer así A ver, practicar Tiro al arco solo Mientras tanto, aquí está Royce trabajando en su mesa de herrería Esta vez sí lo he puesto acá porque creo que puede que le dé un poco más de dinero lo de la herrería Que lo de las joyas Pero igualmente no lo voy a dejar de hacer Por acá está nuestra Ela que ha estado cuidando a nuestros animalitos Dándoles de comer, limpiando el establo Al igual que Giselle Pero, ¿qué se hizo Giselle? No sé Aquí están comiendo Vamos a darle algunos mimitos A nuestras gallinas Que Giselle se relacione con el corral de las gallinas También le he comprado algunas semillas a Sirelia Para que ella siembre en este verano Ya que hoy estamos en el tercer día Así que, creo que sería bueno destapar esto y sembrar lo antes posible Para que tengamos una buena cosecha al final de la estación Y que podamos vender Bueno, ya vendimos los arreglos florales que teníamos Creo que ahorita trabajaré más en ello Y también, pues, voy a trabajar un poco más en la hechicería con Sirelia y Ela Ya que en el episodio anterior Ellas estuvieron entrenando con una hechicera muy poderosa del pueblo que conocieron Y ella les está ayudando muchísimo a aumentar esta habilidad Así que, bueno, seguiremos yendo a donde ella para practicar Y me gustaría como crear un grupo de hechiceras o algo así Por ahora tenemos solamente frutas y verduras Y acá tenemos una pulsera que hizo Royce Así que, bueno, oh, miren, y hablando de la hechicera Aquí está en nuestra tienda comprando Ya se está haciendo algo tarde Así que voy a abrir los paquetes ¿Quién está? Musión en curso ¿Dónde está él? Mírenlo No había visto, pero... A ver, practicarlo del tiro al arco A ver si lo hizo o no Vamos a ver Él está enfermo Oh, miren que sí se puede Pensé que tenía que comprar el arco Porque lo vi en el modo construir y valía mucho Y pensé que lo necesitaba para poder utilizarlo Oh, me encanta esto Pero está haciendo mucho calor y se están chamuscando Dice Nueva dinámica familiar difícil Hay sims que parecen incapaces de llevarse bien Y para quienes cada conversación e interacción Tienen potencial de convertirse en algo desagradable ¿Tienen una dinámica familiar difícil? Yo pensé que ellas se estaban llevando bien Bueno, digámosle que sí Porque esto es lo que nos arroja el juego Aunque no quisiera, pero bueno Miren Están como peleando Bueno, ¿dónde está Aloy? Aloy está acá con la cabra y la oveja Creo que vamos a llamar a Aloy aquí Para relacionarnos un poco con ella Oh, limpiar los cascos No, que lo haga Ela Y él que siga trabajando aquí Bueno, lo que obtuvimos ahora con las semillas que compramos Fue tomate, lirio ¿Qué más tenemos? ¿Solamente eso? ¿Cuatro paquetes y solamente obtuvimos eso? Ay, no puedo creerlo, pero Bueno, vamos a sembrar ¿Qué hay aquí? Cebolla Ah, bueno, sí Entonces aquí vamos a sembrar Lo que es todo El tomate Los lirios Bueno, esto nos puede servir para hacer nuestros arreglos florales Así que los voy a poner a este lado Tenemos limón Pero no sé si esto es de esta estación Limón El llantén sí es de esta estación Podríamos sembrarlos aquí Uh, la mora también es de verano No me acordaba No me acordaba, pero también tengo algunos paquetes de semillas de lechuga Sandía Y Berenjena Creo que esto sí No crece en una estación específica Así que voy a sembrar también eso Bueno, nuestro pequeño sigue practicando aquí Aunque Está enfermo Náuseas Bueno, no Se vaya más bien a dormir Porque Está enfermo el pobre niño Vamos a dormirnos Creo que tenemos que comprarle Una medicina O algo así Y a ver ¿Qué hemos obtenido con Royce? Uh, hemos obtenido Aquí varios lingotes Que nos sirven para Hacer Elaborar algunas cosas O vender los lingotes Esto nos Esto nos puede servir mucho Una vez más Me he olvidado el cumpleaños de Royce Dice La tercera edad Esperan pellejos Arrugados Canas Amansalba Y siestas Interminables Uh, no puedo creer que Royce Ya haya llegado a la tercera edad tan pronto No puedo creerlo Pero Royce Ya llegó a la tercera edad Mírenlo Uh, y Royce Bueno, tendremos entonces que lanzar los dados con él Bueno, dice que para los ancianos el número no puede caer Es menor a nueve Sé que esto es una gran probabilidad Tengo mucho miedo de lanzar los dados esta vez Pero bueno Es el momento de lanzar los dados para Royce Espero que caiga un número grande Menor a nueve Vamos a lanzar los dados Uno Dos Y tres Uh, catorce Bueno, es mal Royce salva a nuestro Royce Esto me alegra demasiado Bueno, hoy estamos en el segundo día de 1412 Sí, hoy estamos en el segundo día Y... Hoy es el cumpleaños de Giselle Creo que se lo voy a celebrar también de una vez Porque después se me olvida El viernes que es 1413 Es el cumpleaños de Ella Que deja de ser una adolescente y se convierte en una joven Bueno, así que vamos a celebrarle entonces el cumpleaños a nuestra Giselle Creo que por acá tengo la tarta ya con las velitas Sí, aquí tengo la tarta Voy a dejar la tarta allí Voy a hacer otros deberes mientras tanto Oh, no puedo creer que ya nuestro Royce es anciano Vamos a trabajar entonces en la mesa de herrería A ver, él tiene ganas de ir al baño Hambre e higiene Pero Giselle también va a ir al baño Así que vamos a comer una tarta que hizo ayer nuestra Ella En la noche Así que vamos a comer esto Servirnos una ración Oh, miren, Dunstan ya se ha levantado también ¿Cómo se encuentra él el día de hoy? ¿Sigue enfermo? Sí Bueno, dice que 17 horas O sea que supuestamente eso se va a quitar dentro de ese tiempo Y espalda dolorida por cama barata Bueno, quería practicar hoy lo del tiro al arco con Dunstan Pero él se siente todavía muy mal el pobre No ha merecido la pena por rasgo intolerante a la lactosa Oh, verdad que él es intolerante y comió tarta de queso No puedo creer Dunstan no debería haber desafiado a los dioses de los lácteos A ver si hay suerte y deja de sentirse incómodo pronto Ropa asquerosa ¿Cómo que ropa asquerosa? Pero si hemos lavado la ropa Se puso la sucia Pero bueno, él sigue enfermo Así que voy a dejarlo que descanse un rato más ¿No? Cumpleaños olvidado No hemos olvidado su cumpleaños Quiero que él se ponga a trabajar aquí un poco Haciendo algunas armas Tal vez aquí Que haga esto A ver si podemos venderlas y obtener más ingresos Y aquí la vaca Jacinta y Aloy están teniendo una conversación muy interesante entre ellos Bueno Giselle Vamos a limpiar el gallinero esta vez Y recoger los huevos Bueno, ahí tienen pienso Creo que con eso es suficiente Y también limpiar el establo Y que ella limpie el establo de Trébol Miren a Trébol Vamos a darle de comer también Y relacionarnos un poco con él Bueno, por alguna razón A Ella Con los huevos que ella había recogido Sí salió a hacer una caja de huevos Creo que No sé con qué mod es esto Creo que Creo que es con el mod de vender en casa O tener un negocio en casa No sé si es con ese mod Pero bueno, acá tenemos esta caja de huevos Que vale 100 simoleones Creo O más, no sé Y pues también podemos hacer Una caja Un contenedor De leches Así que tenemos 12 botellas de leches Así que también vamos a venderla Oh, miren Lo que hace es Este contenedor Oh, me encanta Bueno, vamos a poner Oh, 385 simoleones Vamos a ponerlo en venta Nos quedaron Oh, dos botellas de leche Que están en mal estado Así que Vamos a venderlo acá Bueno, anoche también También Sirelia hizo Un arreglo floral Así que Lo pondremos en venda También 399 simoleones Y abriremos La tienda ya Oh, miren a Royce Royce Me da mucho pesar Verlo tan anciano Porque en cualquier momento Puede colgar los guayos Pero bueno Esperemos que Él nos dure Mucho, mucho más tiempo Creo que él ya terminó Algo que hizo ahora Ah, bueno Está en el inventario De este sim Así que A ver Hizo esto Es como Una lanza O algo así Bueno, vamos a ponerle Precio 988 simoleones Bueno, dice Celebra el cumpleaños De Giselle Dando una fiesta Espectacular En su honor Bueno, vamos a celebrar Entonces El cumpleaños Y dice que también Ya casi es el cumpleaños De Ella Vamos a celebrar Entonces su cumpleaños Giselle Ya que está acá Ah, bueno Vamos a poner esto A este lado Y Vamos a soplar Las velitas Para Giselle Que se va a convertir En una Hermosa Adolescente Ah, feliz cumpleaños Vamos Giselle Feliz cumpleaños Ahora sí A nuestra niña Giselle Giselle Ha crecido Y pues bueno Vamos a lanzar Los dados Con nuestra niña Para que ella pueda crecer A la edad De adolescente No puede caer El número 7 Así que Vamos a cruzar dedos De que no caiga Ese número Y Vamos a lanzarlos Uno Dos Y Tres Nueve Se salva Giselle Nuestra niña Se ha salvado Y bueno Vamos a mirar ¿Qué rasgos Salen? Nada Coqueta Vaga Y glotona Vamos a hacerlo Una vez más Dice Ridícula Segura de sí Y genio Voy a cambiarle Este de ridícula Y ponerle Bueno no le puedo poner más Bueno le voy a dejar entonces Esos tres Y de aspiración Creo que ella quiere Dedicarse un poco más Como Al estudio Según sus rasgos Así que Esta sim Quiere ser Leida Manitas Sim del renacimiento Esta sim Quiere destacar En muchas cosas A la vez Sí Yo creo que Este Esta aspiración Va perfecta Para ella Giselle Se ha convertido En hechicera Puedes consultar Su libro de hechizos Abriendo su Panel Bueno Esto es lo bueno Que ella ya se ha convertido En hechicera Ya podemos practicar La magia con ella Y no sé si todavía Tiene su Espíritu familiar Pero bueno Primero voy a hacer Su cambio de look Y Acá Sirelia Está ordeñando A Berti ¿Dónde está nuestra Abeja? Miren Poppy Ya obtuvimos La lana Sí Ha llegado Este señor ¿Está muerto El calor O está enfermo? Se ve como Muy moribundo Bueno Yo creo Que Él Está enfermo Pero Podemos pagarle Los impuestos No sale Y pues Debemos de pagar Las facturas Que están aquí 702 Tendremos que hacerlo Porque No hay otra manera No No se vaya a coger Un trozo De eso Porque Esto es para El cumpleaños De Ella Que es A ver Es el viernes Así que guardaremos Esa tarta Royce Para el cumpleaños De ella Ni se le ocurra Comérsela Bueno Vamos a guardarla Aquí En la nevera Yo sé que él Tiene hambre Pero Puede comer De La tarta de queso Que hay por acá Sí Acá hay tarta de queso Servirse una ración Y Necesitamos Seguir trabajando Pero Creo que él va a usar Por la tarde de hoy Para entrenar Con su hijo El tiro Al arco Aunque Él se siente Todavía enfermo No sé que vamos a hacer Pero vamos a practicar Con él Y Ella está acá Cuidando Un poco A Aloy Este señor Siempre viene a hablar Con ella Porque Oh Gritar No Tampoco vamos a ser Groseras con él Bueno A Aloy Si no le gustó Vamos a decirle Que se vaya Y además Está enfermo Nos viene acá A pegar La peste Hay otra bruja Alguien se fue En escoba Y no vi Quién era Hay otra Hechicera En el pueblo Y se fue en escoba Y no vimos Quién era Cuando edite Voy a ver Quién es Porque ellas Tienen Que ir a buscar A esa mujer Para unirla Al grupo Están pensando En crear De hechiceras Bueno Y Venga aquí Ella Porque vamos A practicar La magia Mientras su mamá Está allí Experimentando En esta olla gigante Que hay Magia Practicar magia Practica Por ahora Porque cuando Ya ella Se convierta En una adulta Pues quiero practicar Magia indomita Creo que es Giselle también Ha venido aquí Para practicar Porque ella quiere Empezar también A aprender Magia Apenas lo va a hacer Necesitamos Darle su varita Pero por ahora Quiere practicar Así Practicar magia Práctica Por supuesto Y además Ella tiene su Espíritu familiar Quiero también Conseguirle los Espíritus familiar Tanto a Sirelia Como a Ella Porque creo que son Importantes Para la protección De ellas Y dice Sirelia Ha descubierto La receta De una nueva poción Y ha embotellado Una muestra Se ha añadido Una poción De necesidades Satisfechas A su inventario A ver Mirenla aquí Bueno Esto era lo que yo quería Que ella aprenda A hacer estas pociones Para venderlas En su tienda Secretamente Porque obviamente La gente no puede Acceder al reino De la magia Como ellas Lo hacen Así que Yo creo que Hay Sims Que van a necesitar Esto Y van a acudir A ella Para obtenerlo Y aquí Está Royce Con Dunstan Enseñándole Tiro al arco Aunque pues Él digamos Que no tiene Experiencia Pero Algo sabe Algo Le ayudará A su hijo A aprender Nueva dinámica Familiar Guazona ¿Dirías que Dunstan y Royce Mantienen una Dinámica Familiar Guazona? Yo creo que sí Yo creo que Ellos son los que Se van a llevar Mejor Entre todos Los hijos Que pues Tiene esta familia Aquí va Dunstan Bueno Ya casi Dunstan Practique más Y lo logrará Miren Y aquí Él está enseñando Eso no fue Un buen tiro Royce Tiene que Darle mejor ejemplo A su hijo Tiene que ser Mejor Esta vez Vamos a ver Dunstan Si esta vez Sí Bueno Ambos están Practicando Juntos Y él se ríe Pero bueno Aloy ha venido Aquí a acompañarlos A darles ánimo Estoy poniendo acá Otras cosas Para vender Porque necesitamos Más dinero Quiero Arreglar Esta granja Mejor Tal vez Hacer una tienda Mejor que esta Y organizar Aquí los cultivos Bueno Ya sembramos Los tomates Que allí Van creciendo Acá tenemos Los lirios Y bueno Ya también Están sembrados Los llanténs Que espero Que crezcan No sé Si comprar Más semillas De verano No sé Uy Otra cosa Que deberíamos Hacer Es fertilizar Tenemos Varios paquetes Aquí de Estiércol De caballo De mala calidad Y tenemos Otros De calidad Normal Y creo Que vamos A fertilizar Los de Esta estación Con ese Estiércol Espero que eso Ayude A que tengan Mejor calidad Las cosechas Al final De la estación Creo que todavía Nos queda Acá que hay Lechuga Vamos a sembrar Aquí Más Lechuga Que nos queda Allí Y nos queda De sandía Y berenjena Y debería Fertilizar Fertilizar Cultivo Tenemos Varios Fertilizantes Súper Vitalidad Y Vitalidad Vegetal Y esto Vuelve Muchísimo Vamos a Fertilizar Estos Y estos También Porque espero Que podamos Venderlos Por muy Buen Precio Miela Ha venido Acá A charlar Un poco Con su Papá Mientras Come Se está Haciendo Algo Tarde También Así que Deberían De irse A dormir Aunque No están Muy cansados Tal vez Ella Piensa Dar un Paseo Antes De que Anochezca Con Aloy Sirelia Está lavando Aquí Ropa Y Dunstan Pues se Quiere Dar un Baño Para irse A dormir Porque Él Si Sigue Enfermo Yo creo Si tenemos Que Comprarle La medicina Porque Definitivamente Él sigue Muy Muy Enfermo Y parece Que no se Va a mejorar Solamente Descansando Ya parece Mucho Más Confiada Para montar Con Aloy Ya se le ve En su cara Ya no tiene Esa cara Horrenda De miedo Que tenía Antes Cuando se Montaba En él Me encanta Roy Si está Trabajando Hasta tarde Aquí Porque Él sabe Que necesitamos Mucho Dinero Y además Para comprarle También la medicina A Nuestro Pequeñín Dunstan Bueno Tenemos el dinero Creo que Eso lo voy a hacer Mañana Si Él no se Mejora De Aquí A mañana Le vamos a Comprar Su medicina Es Un nuevo Día El último Día De 1412 Ya mañana Cumpliría Años Ella Y comenzaría Otro nuevo Año Pero bueno Vamos a tratar De culminar Este 1412 Lo mejor Que podamos Anoche Siren Estuvo haciendo Algunos arreglos Florales Así que Vamos a poner Este en venta Que ya lo puse Allí Y Creo que ya Terminó Uno que está Acá Vamos a Vamos a poner Este que Miren Como Se ve De bonito Me encanta Se ve muy bien Así que bueno Vamos a En venta Por 2343 Me encanta Eso Me encanta Mucho Eso Bueno Roy Todavía está Durmiendo Tenemos Lingotes Y Puede ser También Estuvo Trabajando Esta tarde Pero Pues Esta vez Vamos a Empezar A hacer Otra Cosa Vamos a Hacer Esto Se Levante A trabajar En eso Tienen Hambre Pero bueno Algo que me Está pasando Y es que Yo Los pongo A cocinar Con el libro Acá De Recetas Y Cocinan Todo Meten La comida Al horno Y ya Luego No pueden Seguir Cocinando He Cambiado A varios Hornos Como pueden Ver Aquí lo Cambié Pero Sigue Igual Así que Creo que También Tenemos que Pagar Las facturas Porque Bueno Tenía Lo del Rasgo De Solar De Sin Servicios Pero No me estaba Permitiendo Hacer Algunas Cosas Así que Lo Quité Y Voy a Pagar Los servicios A ver Si Me Deja Cocinar Ahora Si 702 Y Moleones Eso Es Bastante Pero Bueno Digamos Que Ese Es El Dinero Que Le Tenemos Que Pagar A Reginaldo Por Los Impuestos Que Le Ha Venido A Cobrar Bueno No le voy a dar Al libro Sino que Le voy a dar Acá donde Dice Preparar Comida Bueno A ver Podemos Hacer Creo Eso Eso es Lo Unico Que Podemos Hacer Bueno Vamos Hacer Unos Huevos Con Tostada Ración No Podemos Hacer Una Ración Más Grande Creo Que Podemos Hacer Es Macedonia Así Que Vamos Hacer Una Ración Para 8 Dunstan Sigue Enfermo Él No Termina Por Aliviarse Así Que Definitivamente Tendremos Que Comprarle Esa Medicina Lleva Muchos Días Enfermo Y Pues Bueno Voy a Decirle A Sirelia Que Pida Esto Acá A ver Si Podemos Ahora Que En Cumplimiento Del Plan De Ahorro De Energía Se Ha Interrumpido El Suministro Eléctrico Pero ¿Por qué Necesitamos Comprar La Medicina Y Hasta El Jueves A Las 9 De La Noche Nuestro Niño Está Enfermo ¿Cómo Vamos A Conseguirle Entonces Esa Medicina Pobre Downstein Se La Pasado Enfermo Todo El Episodio Nuevo Rasgo Sirelia Se Ha Convertido En Perfeccionista Y Alcanzó El Nivel 10 De Cocina Bueno Creo Que Vamos A Llamar A Comer O Que Se Sirva Una Ración El Que Tenga Hambre Pobre Downstein No Vamos A Poder Practicar Con Él Lo Del Tiro Al Arco Hoy Tal Vez A Sirelia Le Esa Medicina Esperemos Poder Conseguir Bueno Ya Royce Terminó De Hacer Esta Espada Vamos A Poner En Venta 988 Simoleones Bueno Y Abriremos La Tienda Para Que Vengan Nuestros Clientes A Comprar Y Bueno Vamos A Hacer Un Poco Más De Dinero Y Luego No Voy A Ir Con Sirelia El Pueblo Sino Con Ela Para Que Ella Vaya A Ver Si Le Pude Conseguir Esa Medicina A Su Hermanito Dunstan Mientras Tanto Vamos A Cuidar Un Poco Aquí De La Granja Con Ella Y Giselle ¿Dónde Está Giselle? Va A Comer Ella Ella No Ha Comido Pero Pensé Que Ella Había Comido Por Dios Bueno Vamos A Comer Y Después Que Entonces Vaya Ayudar A Su Hermana Con La Granja Royce Que Cree Otra Cosa Aquí A Ver Cree Le Ha Descubierto La Receta De Una Poción Y Ha Embotellado Una Muestra Poción De Estabilidad Emocional Bueno Ella Está Experimentando Allí En La Olla Gigante Vamos A Hacer No Se Tal Vez Esto Bueno Me Alegra Que Hayamos Descubierto Otra Receta De Poción Y Aquí Ya Tenemos Estabilidad Emocional Necesidades Satisfechas Será Que La Salud O Algo Así Miremos Aquí En El Libro Tal vez Ella Podría Hacerle La Medicina De Ansteno Alquimia Poción De Buena Suerte De Náuseas Mente Ágil Creo Que No Hay Una Poción Para La Salud Instalar De Rejuvenecimiento Resurrección Instantánea Creo Que No Pensé Que Había Alguna Pero Pero No Bueno Definitivamente No hay Una Poción Para Eso Pero Eso Nos Servirá Para Vender Allí Y Ganar Algo De Dinero Llegamos Con Nuestra Hela Al Pueblo Ya Necesito 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 Usar El Baño Urgentemente Y Bueno Aloy Es Aquí Juicioso Mientras Hacemos Unas Compras Hemos Llegado Mejor Acá A Esta Casa Es De El Comerciante Del Pueblo Y Además Que Creo Que Es Médico No Lo Sé Pero Bueno Nos Recomendaron Que Llegáramos Aquí Daphne Ella Ha ido A Nuestra Casa Vamos A Presentarnos A Ella Y Bueno Aquí Está El Comerciante Él Es El Dueño De La Plaza De Mercado Y Pues Dice Que Él Tiene Esa Medicina Porque Fuimos A La Plaza De Mercado Y No La Encontramos Miren Ella Le Está Diciendo Que Ella Necesita Ese Medicamento Urgentemente Que Es Para Su Hermanito Que Está Muy enfermo Si Por Favor Podría Vendérselo Ya Ella No Lo Podría Encontrar En Ninguna Parte Y Le Dice Creo Que Tengo Algunos Aquí En Mi Casa Voy A Ver Y Si Lo Tengo Te Lo Voy A Vender Esperaremos Que Él Vuelva A Ver Esperando De Que Si Tenga Sa Medicina Y Su Esposa Está Tocando El Violín Ellos Parecen Ser Unos Sins Muy Amables Va a Ir Al Baño No Había Ido Ya Al Baño ¿Qué Es Esto? Ella Vino Y Le Pegó A Él O Le Está Pegando A Él Pero ¿Por Qué? Esta Violencia No Se Permite Aquí Por Dios No Sé Qué Pasa Entre Ellos Pero Se Acaban De Pelear Muy Fuerte Bueno Ignoremos Lo que Pasó Aquí El doctor Osmond O el comerciante También Va a dar La medicina Y ella se alegra Mucho Que muchas Muchas Gracias Que cuando Le debe Osmond Le dice La verdad Es una medicina Que cuesta Mucho Pero Solo Dame Lo que Tú Puedas Bueno Tenemos 5270 Simoleones Así que Vamos a Darle Creo que 600 Simoleones Estaría Bien 600 Simoleones Allí Está Señor Muchas Muchas Pero Muchas Gracias Señor Osmond Por Esto La verdad Ha salvado A mi Familia Bueno Aloe Creo que Ya está Acosando Para irnos Así que Ya nos Vamos a Ir a Casa Aloe No Se Preocupe Llegamos A Casa Y vamos A darle Esa medicina A nuestro Hermanito ¿Dónde Está? ¿Dónde Está Dunstan? Está Durmiendo Vamos A venir Aca Y a Darle Eso Que Él Necesita Porque Definitivamente El Si no Se Quiere Mejorar Y Además Tiene Un Diente Flojo Pobre Está Sufriendo De Todo Ahora Bueno Vamos A darle Aquí La Medicina Que Es Más Como Una Vacuna Para Que No Se Vuelva A Enfermar Según El Mod O No Se Pero Espero Que Ya Se Pueda Recuperar Porque El Pobre Niño Lleva Enfermo Mucho Mucho Tiempo Mira Para Que Te Puedas Mejorar Gracias Hermanita Vamos A darle Un Abrazo A su Hermana No Se Vaya Muchas Gracias Hermana Voy A Tomármelo Ya Vamos A Tomarnos Eso Costó Dinero Pero No Tanto Como Hubiera Costado Si Lo Hubiéramos Comprado En Otro Lugar Espero Que Se Mejore Si Si Se Ha Mejorado Entonces Ya Se Ha Mejorado Bueno Ahorita Solamente Tiene La Molestia Por El Diente Pero El Resto Está Bien Y Aquí Ella Cepillando Un Poco A Lo Y Agradeciéndole Por Haberla A Compañado A Conseguir Esa Medicina Para Su Hermanito Que De Verdad Era Muy Necesaria Porque No Se Quería Mejorar Vamos De Decirle Que Venga Aquí Pedirle Al caballo Que Venga A Camsi Aloy Se Vaya A dormir Ya Está Muy Cansado Podemos 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 Tenemos Que Conseguir Algunos Ingredientes Para Hacer Estas Pociones Como Tenio Y Manzana Muy Interesante Por Ahora Vamos A Seguir Experimentando Porque Pues No Tenemos Esos Ingredientes Y Esperemos Conseguirlos Después Listo Aloy Ya Está En Su Camita Para Que Se Vaya A Dormir Bueno Ella Se Irá También A Dormir Mientras Tanto Aquí Está Haciendo Creo Que Deberíamos Terminar Algo Trabajar Un Poco Más No Se Si Hemos Hecho Más Dinero Por Que Nos Compen Esto Y Él Terminó Otra Cosa Mírenla Aquí Está Esta Lanza También La Pondremos En Venta 988 Pero Creo Que Ya Está Muy Tarde Y Nadie Va A Venir Deberíamos De Cerrar La Tienda Que Está Haciendo Giselle Giselle Aumentar Desarrollo De La Cosecha Está Cuidando Algo Aquí Este Jardín Esperemos Que Tenga Una Buena Cosecha Al Final De La Estación Y Bueno Ya Mañana Empezaría Un Nuevo Año Así Que Esperemos Que Todo Vaya También Bien Y Bueno Yo Voy a Dejar El Episodio Hasta Aquí Creo Que Pudimos Lograr Muy Muy Buen Dinero El Día De Hoy Vendiendo Todo Lo Que Ellos Hicieron De Sus Cultivos De Sus Productos Que Ellos Mismos Hacen Así Que Se Me Pone Muy muy Feliz Y Pues Dunstan Se Mejor Y También Sobrevivieron A Los Tiros Del Dado Así Que Este Episodio Fue Muy Bueno Creo Que Para La Familia Evergreen Espero Que Así Sea En El Próximo Si Les Gusto Por Favor Denle Like Y También Suscríbanse Me Apreciaría Mucho El Apoyo De Todos Ustedes Y Que También Puedan Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Puedan Estar Pendiente De Todos Los Vídeos Que Esté Subiendo A Mi Canal Muchísimas Gracias Por Ver Y Nos Vemos En Un Próximo Susu